Esta casa es de tres cuartos, dos baños, garaje doble, 1700 pies cuadrados, vale 64 mil dólares. Está en Lijay Acres. Esta es la sala comedor y parte de la cocina. Aquí vemos la cocina con todos sus electrodomésticos, con una isla, el piso de cerámica. Esta es la entrada del cuarto principal. Este es el cuarto principal con el baño, el baño de la alcoba principal. Este es el baño de la alcoba principal. Este es el baño auxiliar. Esta es la segunda pieza. Y esta es la tercera habitación o tercera pieza. Y esta es la parte de atrás de la casa. Tiene filtros de agua con tratamiento, tiene sprinkler para riego, tiene aire acondicionado central, tiene una puerta eléctrica. Esta casa es muy nueva, esta casa es del 2007 y tiene un precio muy especial. Hacer esta casa cuesta más de 200 mil dólares y usted la puede conseguir muy barata. Se la financiamos con un banco o se la financiamos con un financiador privado, un prestamista privado. Llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias.